¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más del 93% de los alumnos madrileños han superado la evaluación para el acceso a la universidad. Un porcentaje de aprobados superior al del año pasado que se reparte de forma equitativa entre hombres y mujeres y que se inclina a favor de quienes han optado por ciencias. En el podio de los mejores, el 9,97 se llama Víctor Miguel Sierra y estudia en el Instituto de Secundaria de las Musas. Suya es la mejor nota de la evaluación de acceso a la universidad, un 9,97 centésimas. Más del 93% han aprobado. De los 29.500 alumnos que se examinaron, son aptos casi 27.560. El año pasado, con el estreno de la EBAU, el número de aprobados bajó, pero ahora se recupera con una subida de dos puntos y medio. No me esperaba esa nota y no lo tengo totalmente decidido, pero había pensado en un doble grado que hay de economía, matemática y estadística, la Complutense. Pero bueno, de todas formas miraré otras opciones para decidir. Todavía me quedan unos días. Puede elegir y quizá por eso duda. Porcentaje de aprobados de este año superior al delanterio. El año pasado, con el estreno de la EBAU, el número de aprobados bajó, pero ahora se recupera con una subida de dos puntos y medio. Se han examinado 3.000 mujeres más que hombres, pero los resultados son parecidos. Sí hay diferencias entre los alumnos que han estudiado un tipo de bachillerato u otro. Para preparar la selectividad, la verdad que lo importante es el trabajo durante, sobre todo, bueno, también durante el primer bachillerato, pero sobre todo durante el segundo bachillerato. Y luego, pues es dos semanas, tres semanas que tenemos antes de la fecha. A mí lo que más me ha servido, desde luego, es cuando algunos profesores nos propusieron venir al centro voluntariamente y preparar algún tipo de examen de otros años, alguna duda, resolver dudas, comentarios, todo tipo de ejercicios. Y eso es lo que también más me ha ayudado. Y luego, pues nada, en casa repasar el resto del temario, a lo mejor que más estudiar como historia o la parte de literatura. Y, pero bueno, como te digo ya, el trabajo ya está hecho y solo repasar, porque ya hemos hecho un examen de prevao, un examen final. O sea, que... Me recomendaría, pues, que fueran tranquilos. Bueno, todos vamos nerviosos, pero a mí, por lo menos, cuando te sientas delante del examen, estás con tus compañeros, con tus amigos, también con algún profesor que va allí a ayudar o a dar ánimos. O sea, te quitan todos los nervios e intentar hacer lo mejor posible. Aunque a lo mejor no te sepas alguna pregunta, pues ir a otra más, más, que sea más sencilla, para ir cogiendo confianza en el examen. Sobre todo eso, que el trabajo ya está hecho cuando ya se ha acabado el segundo y tienes unos días, pues, para afianzar aquello, aquel parte del temario que sea más, pues, que tengas más flojo, pero preparado. Como primera opción tengo un doble grado que me recomendaron mis profesores, sobre todo de matemáticas, y luego es un doble grado en economía matemática y estadística de la Complutense, que es parte de la Complutense, y luego barajar alguna otra opción en estos días que me quedan hasta que tenga que hacer la matrícula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!